¡Que les sean felices los atrapasoños! Vienes y vas, luz del Tandil Sé que te irás lejos de aquí Desde el lugar buscando un sueño ¿Cómo será todo sin ti? Por extrañar tu abrazo gentil Tu risa tu paz me atrapa sueños Busca un lugar para ser feliz En la sociedad para seguir Para encontrar tu libertad Para vas a sufrir Atrapa un sueño Hasta el final ¿Cómo será todo sin ti? Voy a extrañar tu abrazo gentil Tu risa tu paz me atrapa sueños Busca un lugar dentro de ti Que está la verdad Para seguir Para alcanzar la libertad Para vivir Atrapa un sueño Atrapa un sueño Hasta el final Atrapa sueños Tienes que amar Atrapa sueños Busca un lugar dentro de ti Busca un lugar dentro de ti Atrapa sueños Atrapa sueños Atrapa 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 Atrapada Atrapa